Hola buenas, la receta que vamos a hacer hoy son unas falsas cerezas de queso con un pelo de frambuesa que nos trae de la mano de oxigen salud, utilizando el nitrógeno líquido como ingrediente principal a la hora de cocinar. Como veis es muy fácil el uso del nitrógeno líquido si usamos los instrumentos adecuados. Para ello utilizaremos este crío bol, que es un bol especial para trabajar el nitrógeno líquido. Con él, al tener su doble capa y al tener su cristal especial para trabajar el nitrógeno, veremos como no notamos una merma cuando echemos el nitrógeno dentro y veremos como podemos trabajar con él muy fácil. Para ello también usaremos nuestra garrafa, nuestro T-WAR de nitrógeno líquido, que en él veremos como nos aguantan incluso hasta 5 semanas el nitrógeno sin llegar a evaporarse. Empezamos la receta, vamos a echar el nitrógeno en el crío bol para empezar a trabajar y veremos como no se evapora. Directamente va a llegar el momento en el que se va a estabilizar. Podremos trabajar sobre él muy fácilmente. Una vez que se llegue a estabilizar, lo veis, aquí ya lo podemos trabajar. No tenemos riesgo de que el nitrógeno nos traspase y nos llegue a congelar la encimera ni que nos llegue a saltar porque su doble capa hace que se estabiliza. Para ello, para hacer las cerezas, lo que hemos hecho, hemos cogido un queso tipo filadelfia, lo que hemos hecho es unas bolas y lo hemos clavado con un palillo, como vemos aquí. Como veis al momento, estamos friendo pero en la inversa, en frío. Estamos congelando y fijaros, está totalmente congelado. Luego tenemos en esta plancha madrillosa una gelatina de trambuesas en la que vamos a bañar. Vamos a bañar, muy muy frío. Vamos a volver a meter en el nitrógeno para que se llegue a enfriar de todo y volvemos a meter en la gelatina para que nos quede un brillo muy bonito. Con esto lo conseguimos. Vemos que al volver a meter en el nitrógeno la operación, la gelatina brilla mucho más. La vamos a dejar así y vamos a repetir esta operación unas 4 o 5 veces para terminar nuestro plato. volvemos, como veis, el nitrógeno no se evapora. Vamos a freír. Ya vamos a freír porque estamos cocinando a la inversa, no estamos cocinando en positivo. Volvemos a bañar en el nitrógeno. Como veis la operación es muy sencilla, que se puede hacer en todas las cocinas. Volvemos a meter, volvemos a meter en el nitrógeno. Esta operación la podemos hacer con las masas que más queramos. Con una mousse de foie, con queso, con una mousse de bacalao tipo croqueta. Podemos hacer como lo queramos. Entonces, una vez que tengamos ya nuestro criogol terminado, este nitrógeno lo podemos volver a guardar en nuestro de igual. Así es 100% reutilizable. Entonces vamos a pasar a emplatar nuestro plato. Como veis, tenemos aquí las cerezas. Lo que hemos hecho es ponerles un rabito de una cereza de verdad. Como veis, que brillo de picota más bonito nos queda. Volvemos a poner. Ponemos otro rabito de otra cereza. Y lo vamos a apretar en este plato, poquito a poco. Vamos a poner nuestras cerecitas en este plato maravilloso. Como veis, que brillo, que brillo ha cogido la gelatina y como parece una cereza de verdad. Vamos a echar un poquito de una infusión en el campo. Vamos a echarla. Y vamos a terminar poniéndoles un poquito más de nitrógeno en esta jarra. Esta jarra también es especial, eh, para utilizar en nuestras recetas, en la que veremos que tampoco nos merma nada el nitrógeno. Echaremos. Bueno, y aquí tenemos nuestro platito tan sencillo de estas cerezas de queso envueltas en una gelatina de frambuesas. Espero que os haya gustado. Gracias. 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 Gracias.